Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video del desafío de Bots 2 señores Bueno la próxima semana estará buenísima, ya se están filtrando algunos spoilers de quienes podrían ser los próximos finalistas Pero hay algo de lo que yo les quiero hablar y es que me llamó mucho la atención que al final de la prueba de muerte donde se fue Moisés y Grecia Vimos que Tarzan se le acercó a Zeta y le estuvo hablando que le gustó mucho como él había tomado una nueva actitud Que se le veía más humildad y además de eso que viera que se cuidaran de ahora en adelante porque pues ellos dos quieren llegar a la final juntos Entonces obvio Tarzan es muy inteligente, sabe que tiene que ir a Zeta para que no lo vuelvan a sentenciar Ahora que ya no está Moisés, seguramente Zeta sabiendo las cosas, si pierde Alfa va a amenazar a uno de los más débiles por decirlo así a Duan Y si gana Alfa, este Tarzan amenazaría a Criollo Yo quiero saber ustedes que piensan de esta alianza, es como una especie de alianza Déjenmelo saber en los comentarios Gracias Gracias Gracias.